Este video fue posible gracias a José Joaquín Cotto Salazar, quien me recomendó este anime. Gracias, y espero que te guste. Hey Minakamas, saben, muchos tienen que intuir que no soy una persona que se deja impresionar fácilmente. Mis críticas en la guía otaku de Facebook son mucho más duras que las que hago en YouTube. Eso es porque siempre elijo buenos animes para recomendar y hacer videos. Sin embargo, hace un par de días me sorprendió el revisar un anime que me recomendaron. No quiero parecer a alguien con el pecho de hierro. Pero honestamente hablando, este anime me rompió de tal manera que estuve a punto de dejarlo de ver. Simplemente me parecía demasiado. Pero gracias a que soy insistente, terminé disfrutando de una obra de esas que se quedan dentro de tu mente por mucho tiempo. Y aunque todo lo bueno tiene su lado malo, y es muy difícil ser analítico sin dar spoiler, aquí les traigo lo bueno y lo malo de Rainbow Nisha Roku no Shin Shin In. Un anime que considero no es apto para mentes frágiles. Empiezo diciendo que el gráfico, la animación, la historia y como esta es contada, son excelentes. Cuando empecé a ver este anime, me recordó la película de The Green Mile. Y eso se debe que esta historia está ambientada en la década de los 50's. Y los animadores hicieron un excelente trabajo al reflejar esa generación. Desde el inicio, vemos a un grupo de 6 jóvenes que son llevados a una correccional por diferentes delitos. Es cuando finalmente llegan a su celda que encuentran al séptimo integrante, un preso que tiene un poco más de experiencia en cómo funcionan las reglas del recinto. De mala manera, este les enseña lo que es el respeto y la amistad, forjando casi desde el principio un vínculo que no será roto tan fácil. Juntos sobreviven los múltiples maltratos e injusticias, y poco a poco conocerás la sufrida vida a la que ellos fueron sometidos antes de terminar en prisión. Pero esta historia tiene dos partes, y la segunda empieza justamente cuando ellos salen de la cárcel. Un poco más maduros, sabios y con aspiraciones de ser mejores personas. Sus historias se dividen entre sus propias metas, pero nunca se dejan de apoyar el uno al otro, y que hayan salido de prisión no significa que la culpa los haya dejado de seguir, y cargan todo el tiempo con ese estigma que los marcará para toda su vida, pero parece ser que nada de eso importa si se tienen el uno al otro para afrontarlos. Primero, y háganme caso, no vean el opening hasta el episodio 13. No sé por qué los animadores fallaron enormemente en ese aspecto, ya que en el opening te dan el spoiler más grande que hay en todo el anime. Pero no se preocupen por perdérselo, el opening es el mismo en todo el anime. Simplemente no lo vean hasta el episodio 13. Ahora, quiero advertirles que si eres de esas personas que ven animes casuales, en donde el cliché y las panties son los protagonistas principales, no te recomiendo ver este anime. Los primeros 12 episodios son duros, crudos y no dormirás tranquilo hasta que sobrevivas esos primeros capítulos. Como yo lo dije, estuve a punto de dejarlo de ver porque me pareció muy masoquista de mi parte el torturarme viéndolo. Olvídate de esos animes psicológicos en donde la sangre mancha toda la pantalla del televisor. Este no es así. Este es mucho más realista. Y es eso lo que asusta. Porque cuando lo veía, lo único que se me venía a la mente era que es muy probable que algo así le hubiese pasado a muchos pobres desgraciados en el lapso de nuestra historia. Es muy duro y tienes que ser muy maduro para soportarlo. Este anime hace que odies a los villanos. Y lo peor de todo es que sabes que no puedes hacer nada para ayudarlos, ya que somos solo simples espectadores. Aún así, si logras sobrevivir a todo eso, después de que ellos salen de prisión, el panorama cambia totalmente y se podría decir que se vuelve un poco más tranquilo. Y hay muchos episodios que te ayudan a superar lo que vistes al principio. Sin embargo, esa tranquilidad es relativa. Porque la vida para los ex convictos nunca es fácil y no podrás evitar sentirte preocupado por ellos durante todo el anime. Al terminar de ver este anime me sorprendió ver cómo jugaron con mis emociones. No puedo dejar pasar por alto algunos detalles que no tenían mucha lógica. Además, habían ciertas cosas que eran bastante intuitivas. No sé si será por mi experiencia escribiendo historias o es porque simplemente los detalles eran demasiado obvios. Pero el mejor complemento que este anime tenía es esa suave voz de la narradora que verdaderamente no sé si te tranquiliza o te causa más sentimentalismo. Pero algo sí es cierto. Ya me preocupaba por ellos cuando estaban dentro de la prisión. Pero me preocupaba mucho más cuando estaban en libertad. Tenía ese miedo de ver que una sorpresa inesperada cambiara el rumbo de su historia y que todo por lo que habían luchado se viniera abajo de un momento para otro. Todos sus personajes me parecieron muy buenos. Incluso los villanos hicieron muy bien su trabajo porque los odié. Los odié con todo mi corazón. Y hablando de ellos, a pesar de ser ex convictos me sentí parte de ellos porque sufrí con ellos, sonreí con ellos y disfruté mucho cómo resolvían cada uno de sus problemas juntos. Y es eso lo que me mostraron que los problemas pesan menos cuando se reparten entre todos. Ahora, si me tocara elegir entre recomendarte este anime o no yo diría que es una opinión muy personal. Yo no lo recomendaría a un menor de edad pero sí a una persona con una mentalidad muy madura. Pero aún así, si te quieres aventurar solamente te recomiendo algo sobrevive los primeros 12 episodios lo demás será una experiencia que muy difícilmente vas a olvidar. Pero bien, mis nakamas, ya saben cómo funciona esto. Si lo has visto, dime sin spoiler qué te pareció. Le agradezco mucho a José Salazar por haberme recomendado este anime. Honestamente, no pensé que me iba a afectar tanto para hacerle un video tan prontamente pero aún así, José, gracias. Le diste al clavo conmigo. Pero por este lado, mis nakamas, eso es todo. Así que ya saben, cuídense, pásenla bien y sayonara.